pero que está todo mojado amigo mío modulación perfecta ok nelson qsl qsl mi amigo juan sonando por acá espectacular ahí 59 más 59 más una señal poderosa un audio perfecto por acá usando una antena vertical 100 vatios de potencia acá haciendo un día muy bonito por allá lloviendo por acá haciendo mucho sol mucho mucha calor en la temperatura acá usamos los grados fahrenheit 87 grados aproximadamente algunos 30 grados aproximadamente 30 grados centígrados eco alfa 3 fox troquillo kp4 ns ok nelson perfecto kp4 ns 3 fk para el cueste bueno aquí debemos de estar ahora mismo entre 6 a 7 grados pero vamos ya es lo normal aquí estamos en invierno te estoy transmitiendo con una antena directiva de tres elementos de la crosscraft el equipo es un día es un f de mil my papa marc 5 micrófono un viejo rockero un md1 también de ya eso y con un ideal de la de la acom de aproximadamente unos 700 vatios amigo nelson gracias por el piropo que más hecha de que llega una modulación perfecta la tuya no tiene nada que envidiar amigo mío venga para ti es el cambio y ya te dejaría que estabas tu adx y quizás te estoy entreteniendo kp4 november sierra eco alfa 3 florida kilo eco alfa 3 fox troquillo dices kilo papa 4 november sierra pues si juan